Se acercaron al gremio Jorgelina Coco y Carolina Cáceres como representantes por ahí de lo que se está haciendo en la Garganta Poderosa que tiene sus ubicaciones en distintas partes del país y ellos nos expresaron el interés de llegar a la comunidad universitaria a través de la revista. Así que bueno, estuvimos viendo las cuestiones formales y por eso se decidió que todos los meses vamos a tener ejemplares acá en lo que es al lado del aula mayor, que es la sede gremial nuestra. De 12 a 15 horas vamos a estar ofreciendo la revista así que quienes se quieren acercar, sea docente, no docente, cualquier integrante de la comunidad universitaria puede estar acercándose allí a la sede gremial para adquirir la revista de la Garganta Poderosa. ¿Hace tiempo que está disponible? ¿Se ha acercado mucha gente a preguntar? Hace más o menos 10 días, así que bueno, la estamos difundiendo por eso es muy bueno que ustedes se hayan acercado porque la idea es que se entere, o sea, hemos hecho afiches y demás, lo hemos publicado por Facebook, por el mail, pero bueno, también es una publicación que por ahí no se conoce tanto, lo que es el trabajo de la Poderosa en sí como movimiento de resistencia y lo que es la Garganta Poderosa que es elaborada por la gente misma de la villa o de los barrios, o sea, son ellos mismos los que sacan las fotos, los que producen los textos, los que editan. Bueno, entonces también estamos haciéndolo conocer para que no solamente queden en un lugar acá físico, pero sí, estamos teniendo buenas respuestas, estamos haciéndolo conocer. Y lo valioso es que en esta revista aparecen temas que por ahí en otros medios de comunicación no tienen lugar o el abordaje es otro. Exactamente, es otra mirada, por eso surgió la Garganta Poderosa en la Villa de la Zabaleta. Bueno, hay todo un movimiento, están en distintas partes del país, inclusive hay otros países que se han sumado y el tema es que bueno, que por ahí al no tener voz en estos medios hegemónicos que hay, el poder que tienen los medios de comunicación, ellos pueden expresar desde adentro lo que les pasa y bueno, en todo lo que viven como resistencia, muestran, la Poderosa tiene distintos tipos de talleres para trabajar con los chicos, no solamente de apoyo escolar, sino de arte, de fútbol, van a distintos deportes y tratan de mantenerse unidos adentro de lo que son esos lugares donde viven. ¡Gracias!